qué pasó mi raza aquí estamos de vuelta esta es la parte 2 de pescando con menos este fue un día excelente tuvimos bastantes capturas que tuvimos cortar el vídeo entre dos porque si no el vídeo hubiera sido muy largo es muy bueno este vídeo por eso este me tomé el tiempo de ponerlo en dos quería que vieran todas las capturas que tuvimos fue un día excelente muy divertido a todos nos divertimos bastante por favor está un poco gracioso el vídeo no más enseñando la buena la buena vibra que teníamos ahí el equipo ese día este por favor miren el vídeo y ahorita quiero quiero dar las gracias a una suscriptora que hemos estado ayudando al equipo con su soporte desde el comienzo ella se llama peri desde texas este también está comenzando su vídeo le encanta pescar a la mujer saludos amiga este voy a poner su canal si quieren ir a chequearlo por favor denle una vuelta y ya también este les digo le encanta la pesca hay vamos a comenzar y aquí está la segunda parte manténgase ahí mira raza hay dos maneras que estamos usando el pescado una manera desconectado de la mera boca del del pescadito miren así no más el ganchito hay varias maneras otra segunda manera la segunda manera es retornarlo atrás de la cola o si quieres sacarlos como lo está sacando el mundo allá casting pero miren qué bonito un monstruo de pescado que se coge ahorita el mundo miren esto qué bonito se me cayó pero está bien grandote está bien gordo muy bonito el pescado déjame nomás poner este pescadito al agua no se me vaya a morir ok grandote muy bonito muy bonito una foto a la foto para el instagram por favor suscríbase al instagram ahí tenemos un instagram igual a sacarlo güey una palabra y ahí van a ver todas las capturas que sacamos todos los días todos los todas las semanas podemos poner ahí casi tratamos de poner una por día pero está bonito síganos ahí en este gran muy bonito que siga la pesca es todo mi guía es oh muy bonito mira qué chulo brother muy bonito muy bonito pelón pelón orale oh ese es el casting never mind pero si trae algo brother brother oh no estamos bien estamos bien no que ya no nos damos ni a bastro ahorita a ver brother déjame ver oh se atoró bonito este les voy a enseñar un truco a ver se puede ver aquí está atorado del estómago para no dañar el pescadito oh va a tener más cabrón brother vamos a tratarlo pues de manera corta uno la línea y lo va a pasar uno al revés se mete por las anguilas de al lado no sé si pueda ver a ver me ayuda mi pelón a ver y voltea lo puesto y agarra el ganchito la punta del gancho y ahora lo va a pasar todo para el otro lado ahí viene ahí viene ahí viene y así no se daña el pescado nomás tienes que volver a atorar tu anzuelo pero el pescado queda vivo muy bonito y para la otra para volver a quesarlo muy bonito buena captura ahí tenemos otro ahí tenemos otro saca los pelón chiquito oh crap chiquito chiquito gore entre las pizzas se lo sacas a ver a ver a ver es tu a ver release aquí está lo bien ahí va ahí va se lo está lo pero estamos tomando un día muy bonito hora de pesca se reunió un buen grupo de aquí de todo el saca lo wey team estamos teniendo una mañana muy hermosa con altas capturas y hay que seguirle dando a ver release luego luego ahí está todo bueno pues que siga y ya tiene otro mundo mundo está pero en fire muchachos ahora está en fire bonita captura bonita captura muy bonita captura oh mira que bonito se atura ese pescado de acuerdo que este hermano va a trabajar el lunes anda este fire muchacho aquí ahorita sacando pescado tras pescado vamos a ayudarle aquí es todo brother cuidado 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 no se lastime el pescado el muchacho ahora ya está aquí hasta nervioso ya lo pusimos nervioso hasta el agua se vuelve muchachos se mira ese pescado brother se mira ese pescado brother se mira ese pescado brother correle para atrás correle para atrás con la mano saquen ese con la mano saquen ese no señores no lo pude agarrar en cámara pero el muchacho se fue al lago ahorita de la emoción de la emoción que le corrió la caña no tuvo frenos no tuvo frenos y ¡es todo! ¡es todo! ¡es todo! se lo comió jaja mira vamos a agarrar el gancho vamos a agarrar el gancho vamos a agarrar bro siento deslaquearlo son las vidas ahí esta agarrar agarrar es todo la foto cuidado de ir al agua muchacho se quería bañar yo creo se fue al agua es que esta caliente esta muy bien bonito la pesca ahí va Miguel para que se vea bien a la captura todo el equipo aquí juntándose muy bonito sigue le dando todo todo ahí va la liberación del pescado ahí va y ahora el segundo la liberación del segundo pescado muy bonito es todo bro uno sacalo a ver señores vamos a hacerle una limpia a este wey porque no pesca nada a ver si con una limpia abuela si saco un pescado me distraí un segundo y saque a este pequeño también agresivos de los pescados hoy señores pero día que estamos teniendo es incomparable a estas capturas bonitos pescados bonita aquí la diversión con todo con todo el equipo nos faltó mar este juanito y mi jefe y pues el mate pero estamos aquí a varios miembros del equipo y lo que cuenta qué bonito se vio muy bonito déjame ayudarte se atoró del lado y de arriba no se iba es el día de suerte hoy todo lo que no se le dio es el día de suerte hoy que no se le dio es el día de suerte que se te atoró la el otro ya son como que las 10 a ver si caen mas pero como quiera vamos a seguir con el lightbait hasta que se nos acabe vamos a darle un poco de agua el agua que para qué la maravilla la maravilla la maravilla y la maravilla y el coche y el coche y el coche que es el coche Chiquito, mediadito, pero pelean bonito. No sé qué es, pero ahí viene un helicóptero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. bien divertido con el agua ya se acabo el dia vamos para la casita un dia muy productivo con altas capturas por favor sigan viendo el canal pongan en los comentarios que quisieran ver que videos quieren que hagamos como les digo ya viene el viaje de nosotros que nos lanzamos a Venezuela es una semana completa y vamos a ir los 7 va a estar buena la pesca por favor sigan mirando el canal y diganos lo que les esta gustando, lo que no les esta gustando y nosotros lo vamos a ir cambiando poco a poco estamos tratando de hacer el video un poquito mas relativo a lo que nos pidan y vamos por para adelante saludos a todos los nuevos suscriptores a la tia este no fue de pesca y cocina todo el video que le prometi pero ya viene ya viene va a haber este vamos a Missouri ahi vamos a hacer unas truchas y le prometo hacer el video ahi este dedicado a usted ahi de pesca y cocina ay saludos a todos ah Miguel hasta pronto perdón a la tia la tia la tia la tia la tia a la tia Gracias.